amigos saludos como siempre miren amigos los árboles casi ya no tienen hojas y es el trabajo que vamos a hacer el día de hoy vamos a moler triturar las hojas miren todo esto que hay aquí vamos a limpiar hoy pero lo haremos de manera usual del modo convencional con las máquinas de podar así que amigos saludos para ustedes donde se encuentren y vamos a empezar a hacer este trabajo enseguida voy por la máquina de podar y comenzamos amigos suscríbete ¡Gracias! 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 ¡Gracias!